Bueno, les paso a contar lo que me pasó hoy porque fue realmente colosa. Me fui a pagar el gas y después quería comprar unas pasas, digo, veía unas aceitinas, unas aceitunas porque iba a ser un pastel. Entonces, ¿vieron que uno en el barrio siempre va para un lado y para el otro no va? ¿Por qué no te queda nada cerca? ¿Por qué no? ¿Por qué no recorrer las calles para el otro lado de tu barrio? Bueno, yo este día fui para el otro lado de mi barrio porque ahí, hoy de apuro, fui a pagar a un rapipago, como les decía, el gas. Entonces, cuando venía, justo vi un supermercadito, digo, yo que estaba, compro acá las pasas de uva, las aceitunas y no me voy para el otro lado y ya me quedo en casa. Perfecto, me bajo, compro, compro ese, compro dos boludos ese más. Cuando me voy acercando a la caja, escucho a la cajera que le dice a otra mujer, ella tendrá 40, 45 años y la otra mujer se te entona. Y dice, ay, ¿cómo andás, Aidee? Bien, contenta. Dice, por fin sacamos estos peronistas chorros. Estaba esa señora, dos más y yo. A los gritos. Sí, jaja, por fin, esos no vuelven más. Son unos ladrones. Ahora la tienen que meter presa. Yo pensaba entre mí, quédate tranquila, fúmatela. Hemos dicho que vamos a cambiar de pensamiento. Porque yo era como un volcán a punto de empezar a alargar la lava. Pero me quedé en el molde. Pasa esa señora, no le dan ticket. Pasa la otra, no le dan ticket. La otra tampoco y me toca a mí. Cuando me toca a mí, yo con la mejor cara de mierda, le doy la plata. La mina me mira, media incómoda, porque ella la sonrisa, y yo con cara de culo. Entonces, creo que eran 980 pesos lo que come. Me da los 20 pesos de vuelto y yo me quedo. Y me dice, señora, le di el... Ya está, señora, le di el bulto. Y yo callada. Le digo, ¿no te falta algo? ¡Ah! ¿Usted quiere el ticket? Miren lo que me dio. Miren el ticket que me dio. Le voy a levantar lo que ve. Lo primero que dice es que esto no es válido como factura. Ustedes, como ven, no hay ningún número fiscal, no hay nada. Miren los productos, cómo se detallan. Almacén, almacén, almacén. Yo compré cereales, compré las aceitunas, las pasas de uva y compré una leche. No, una leche no. ¿Qué otra cosa compré? No, aceitunas, eso, eso. Bueno, miren. No válido. Un ticket trucho. Un ticket trucho. Trucho el ticket. Una mierda de ticket me dio. Esto no sirve. Esto no declara a ella los ingresos que tiene. Entonces le digo, bueno. Menos mal que sacaron a los peronistas chorro. Ahora usted también roba. Y me roba a mí, le roba a él, le roba a él, le roba a él. Y le roba al pueblo. Así que no sé qué diferencia hay entre los que usted dice que roban y usted que roba. Ay, señora, por favor, me dice. No sabía qué mierda. Sí, ya sé, le digo, no te alcanza para pagar los impuestos. Y bueno, ¿sabés qué? Cerra y andate a vender la feria. Porque esto es cagarnos. Peguéme de vuelta y me fui. Seguramente me habrán reputeado y todo. Pero esta es la mentalidad. Esta es la mentalidad. Los otros son chorros. Yo no, ¿eh? Yo no, ah, no, si yo no lo pago porque yo no puedo. Ahí lo tienen. Acaputo de supositorio. Viva Perón, viva Cristina. Más peronista que nunca. Hay una cosita que le voy a decir a Macri. Si lo ven, díganselo. Nosotros, no sé, ahora nos denominan los orcos. No vamos a salir a la calle, muchachos. Fúmensela. Nosotros, dentro de la ley, en casa, tranquilos, con los nuestros, laburando como siempre, y no sé cómo lo vamos a pasar. Seguramente, algunos lo vamos a pasar mucho mejor que otros. Pero salir a la calle, ¿para qué? ¿Para defenderlos a ustedes? ¿A ustedes? ¿Ustedes que no van a tener que comer? ¿Ustedes ahora sí que van a vivir en un país devastado? ¿Ustedes ahora sí que se van a recontra cagar de hambre? ¿Y van a tener que ir a buscar las sobras? ¿A los restaurantes? ¿O van a tener que comer bofe? ¿Porque es muy, un corte con mala prensa, pero es muy nutritivo? ¿O van a comer tierra? No, muchachos. Nosotros no vamos a salir a defender los derechos de ustedes. Para nada. A comerla. Dos besitos. Sí. De parado se la dieron. Eso me faltó de decir. De parado se la dieron. Y les digo algo más. Prepárense para los cuentitos que les van a volver a decir por televisión, por los medios. Prepárense. Prepárense para escuchar todas las mierdas que le quieran seguir metiendo en la cabeza. Tres países en el mundo no tienen banco central. Uno es Mónaco. Todo súper multimillonario. Los otros dos son dos islitas y tienen un paraíso fiscal mundial, reconocido mundialmente. Nosotros vamos al cuarto. País devastado. ¿Por quién? Por los vivos. Dos besitos. Dos. 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 Gracias.